La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Trenar la pista nueva, la de Supercross, hay gente de Medellín, del Tolima, muchos participantes. Y dentro de ocho días, por eso es que están entrenando tanto a la gente, porque es el Nacional. Por ejemplo, el Nacional pasado todos se fueron muy contentos, todavía no está el partidor grande. Entonces, los élites, los grandes decían que es la mejor pista que acá en Manizale, la de Colombia.